Enseguida pues ya regresamos Bien, vamos a tocar una chilenita que la baila mucho por ahí en nuestra región, ¿verdad? En nuestro rumbo dice más o menos así Bien, vamos a tocar una chilenita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ... 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 ...... ... 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